Continuamos con el curso de CSS3 en el cual en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con animaciones. Vamos a ir primero al explorador, en este caso lo utilizo el Mozilla y vamos a ver que tenemos aquí una animación de un coche con una botonera en la cual podemos ponerlo muy lento el coche, lento, muy rápido, rápido o súper rápido y vemos que dependiendo que seleccionemos va más rápido o más despacio o muy lento en este caso o súper rápido. Podemos también pararlo o seguir con la animación. En primer lugar para poder llegar a realizar esta animación necesitamos diferenciar tres partes, por una parte vamos a necesitar un archivo HTML donde va a ir digamos este div que va a ser lo que es el fondo y lo que es el coche. Por otro lado necesitamos la botonera, en este caso va a ir Stop, Play y las distintas opciones para poder elegir a qué velocidad va a ir el coche. Por otra parte necesitamos utilizar CSS para crear la animación y por último necesitamos un archivo JavaScript en el cual vamos a darle la velocidad que nosotros queramos y la funcionalidad de poder pararlo y poder activarlo de nuevo con Play. Vamos a irnos a nuestro editor de texto y vemos que tenemos primero un archivo HTML5 normal y en la parte de section tenemos un div en el cual es denominado visor con dos imágenes en las cuales uno está el coche y otro está el fondo. Por otra parte tenemos el formulario con Stop y Play y unas opciones en las cuales estas opciones tienen distintas velocidades, de acuerdo, es decir cuando pinchamos tiene una velocidad de 7000, de 4500, de 2500, de 2500. Dependiendo de cómo vayamos seleccionando la velocidad ya cambiando, tal y como hemos visto anteriormente. Y por último al finalizar el documento tenemos donde llamamos al script, de acuerdo, como no puede ser de otra manera, en general tenemos el inrel en donde llamamos al style.css, en este caso un HTML muy sencillo. Vamos a ver el CSS en el cual aquí tenemos distintos elementos, primero visor, en el cual tenemos un ancho y un alto, de acuerdo. Para compararlo es el cuadrado que tenemos aquí. Tenemos el fondo del coche en el cual también tenemos un tamaño y el coche en este caso que es la posición absoluta que va dentro de la imagen, de acuerdo. Por otro lado utilizamos los keyframes en el cual tenemos desde hasta, de acuerdo, que es left 0 hasta menos 600 píxeles. Al igual que si utilizamos with keyframes, en este caso que es mi coche, que va desde hasta, de acuerdo, estamos dando digamos una distancia. Y por último tenemos el fondo del coche, que lo que vamos a hacer a través de esta etiqueta, de este elemento, vamos a hacer que el fondo vaya detrás del coche. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Cogemos la parte de animación name, en este caso la hemos llamado mi coche, la duración de la animación, que son tres segundos, la animación de la iteración, infinita en este caso, es decir, no para nunca, y por último la animación timing function, que en este caso es lineal. Por otra parte, creamos el webkit animation para crear lo que es la animación, mi coche igualmente, tres segundos, infinita en la iteración. Si ves, es lo mismo, de acuerdo. En este caso la única diferencia es que animation name, con lo que ganamos en, en delimitar la velocidad en la cual vamos a querer que vaya nuestro coche, de acuerdo, la velocidad de duración, que no tiene que ver nada, de acuerdo, con la velocidad que hemos dado, con los distintos tipos de opciones que hemos puesto en la página index.html, de acuerdo, digamos que esta es para crear la animación que vamos a crear. Y por último, como no puede ser de otra manera, los controles, de acuerdo, que es el color que vamos a darle a los controles que hemos puesto en la parte de abajo. Y por último tenemos nuestro archivo javascript, en el cual buscamos primero el evento animanodon, por el siguiente, lo que hacemos es que paramos la animación, la siguiente le damos a reiniciar, es decir, seguimos esa animación, y por último cambiamos la velocidad, de acuerdo, como vemos aquí, valor NUN más MS, que son los milisegundos, en este caso como vemos aquí, tenemos aquí la velocidad en milisegundos, de acuerdo, con la función on click, cuando pinchamos en esa función, en ese objeto, en esa opción, lo que hacemos es que cambiamos automáticamente la manera de la velocidad del coche. Como vemos está muy lento, si ponemos normal aumenta la velocidad, si ponemos rápido sigue aumentando, muy rápido sigue aumentando, y súper rápido sigue aumentando. Pero si bien vemos, si ponemos lento, la imagen de fondo es la que se repite constantemente, por eso el coche nunca termina, digamos, es decir, siempre una parte lineal, dura tres segundos, de acuerdo, como mínimo, y la animación siempre se va repitiendo, de acuerdo, como ya vemos, podemos pararla, o podemos ejecutarla de nuevo. Bien, vemos que es una animación muy sencilla de trabajar. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, dejar un comentario para cualquier duda que tengáis, si vais a hacer alguna animación o trabajar con animaciones a través de CSS3, y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.